A la nena le encanta el Starbucks, no fucks, she know I got big bucks Cae la luna y yo me la trepo como a los Reeboks En la cama una Toon Raider como Angelina Y a mi hija le encanta la fuerza que tiene encima Me llama cuando no está, se le nota la ansiedad Solo busca en mí esa sensación de seguridad Le encanta cuando yo le paso las manos por la espalda Cuando la abro como un mango y me la como por detrás Ella me manda un tex a la siete, yo sé que ella quiere Quiere que ese culo se lo apriete, que se no intercepte Uy, esa nalga quiere fuerte en la presidencia del 2013 Mami deja la perce, que nadie se va a enterar lo que hacemos por la noche Cuando va en la luna, ese culo yo le voy a dar la vacuna El campo tiene bien rizo, negro el bebidor Se pone bien gotica cuando siente el licor La gota le llena el alma y va perdiendo el control Papi pa'l temendo, me grita soy un dios Le meto al nivel, dios, 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 eso se come con arroz Como Darrell pero faltaron los Phillies pa'l calentón Ella se trepa encima y lo mueve a la mía, es un ciclón Yo no le bajo nada, aquí se mezcla el DJ con el flow Es una psycho, uy, como Michael Más hermanas todas combinadas hasta con el Lambo Pide que yo le mando los billetes en el banco La Jordan le encanta el resto, 23, yo me los gasto Ella me manda un tex a la siete, yo sé que ella quiere Quiere que ese culo se lo apriete, que se no intercepte Uy, esa nalga quiere fuerte en la presidencia del 2013 Mami, lea la perce, que nadie se va a enterar lo que hacemos por la noche Cuando baja en la luna, ese culo yo le voy a dar la vacuna Es el baje, canta el bandidaje, esa panty ya no pertenece al traje De mirarme yo no tengo que tocarte, pero esos labios yo sé que van a moverse Ella me manda un tex a la siete, yo sé que ella quiere Quiere que ese culo se lo apriete, que se no intercepte Uy, esa nalga quiere fuerte en la presidencia del 2013 Mami, lea la perce, que nadie se va a enterar lo que hacemos por la noche Cuando baja en la luna, ese culo yo le voy a dar la vacuna Good evening, baby Ya tú sabes, mami Cuenta a ti Tu favorito, baby El de los ojitos lindos, mami Uy, hu, 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 hu hu, hu, hu hu, hu, hu hu, hu 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 Gracias.